19 de febrero, lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del Esposo mientras el Esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al Esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor.